Y vamos a hablar de economía, ¿no? Nos pasaba esto a la mañana, que hablábamos con un especialista en salud sobre qué va a pasar y por qué no se puede volver a fase 1 y nos contestó con economía. Interesante, ¿no? Pero hablando, por supuesto, fuera de broma, de que es una preocupación total. Y esto, por las autoridades sanitarias como las autoridades políticas, nunca estuvo fuera del mapa de decisiones y tenía que ver con que hay que cuidar la vida, pero también sabemos que para hoy cuidar la vida y para que la gente se quede tranquila en la casa, también hay que resolver lo económico. Y cuando hablás de lo económico, recién hablamos de la toma de tierras y estas idas y vueltas y definiciones, o definiciones por parte de la propiedad, la famosa propiedad privada. Y la verdad es que, por supuesto, sufre el que no tiene nada en este momento, pero también hay una situación que hay que resolver, que es que en la economía sobran pesos, o a un sector de la población le empiezan a sobrar pesos, y eso está presionando contra el dólar. No son los únicos, ¿no? Esto me lo va a explicar un economista que es el que debe dar la respuesta y que tiene la amabilidad de atendernos. Estamos hablando de Stanislao Malik, economista y director titular de Fondos Comunes de Inversiones Pellegrini. Stanislao, te saluda Julián Saúd y Julián Andréu de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, Julián? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Stanislao, por ser parte de esta mesa virtual radial, ¿viste? Estamos todos, cada uno en sus casas. Y a partir del acuerdo con los acreedores, acuerdo que, por lo que estuve leyendo, está reconocido como un acuerdo impresionante, el que logró el gobierno con el 99%. Bueno, enfrenta ahora una situación, una tensión con respecto al cepo heredado por el macrismo, y el gobierno habla de que estos 200 dólares por mes que compra una parte de la sociedad le genera una presión al Banco Central, que no sé si vos coincidís, por lo menos la información es que el Banco Central viene erogando mucho dinero de sus reservas. Bueno, sí, digamos, el esquema de dólar ahorro, de cupos de compra de dólares, aunque sean pequeños, implica una erogación importante para el Banco Central. Siempre la han implicado. Y cada vez que hubo una posibilidad de comprar dólares en el mercado cambiario oficial, eso ha implicado una merma de reservas del Banco Central, prácticamente siempre, salvo etapas muy particulares de la historia argentina, como pueden ser el 2004 y 2005, con una coyuntura muy especial para la Argentina, porque había una devaluación muy fuerte, se estaba recuperando la economía, al mismo tiempo había un viento de cola regional muy importante, que traban capitales a toda la región, salvo esa coyuntura extremadamente particular, podríamos decir que la historia argentina es un continuo de compra de dólares, o libras, o oro, o lo que tengas ganas que sea la moneda dura de la etapa histórica que nos toque hablar. Entonces, nada, personalmente creo que si pensamos en una Argentina hacia un desarrollo industrial, o incluso hacia mayor distribución del ingreso, pero pensando más en una Argentina estilo, desde los 30 a los 70, diríamos, una Argentina que no sea neoliberal y financiera, bueno, básicamente vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con este tipo de esquemas. En este momento serán 200 dólares, podrá ser otro. Eso es muy interesante, mirá, justo estoy leyendo a Raúl Escalabrini Ortiz, hablás de la libra, y él habla de la libra esterlina como parte también de ese proceso de dominación, que cambió, antes era libra esterlina, me parece increíble, hago incidencia, y ahora es el dólar, digo, para que tomemos conciencia de que estamos hablando ahora, Stanislav, ¿se puede salir de la dolarización? Esta es una oportunidad, y no te lo pregunto en términos solo generales, sino, ¿hay posibilidades de pensar otro tipo de esquema? ¿Vos sabés qué se está pensando en el Ministerio de Economía? No, no, la verdad que desconozco qué se está pensando en la economía, entiendo que todos, desde el gobierno, desde el lugar que le toca, coincidimos bastante en el diagnóstico, ¿ok? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que Argentina es un país que va a tener, que si vos liberás la compra de dólares y dices, es un mercado único de cambios, básicamente explota. O sea, es decir, es simple, que no se puede volver un esquema liberal cambiario. Entonces, después, en base a eso, obviamente, como somos economistas, dicen que donde hay dos economistas hay tres opiniones, aunque tengamos acuerdo en el diagnóstico, después las recetas, bueno, van a ir mutando, porque además, al fin y al cabo, es una ciencia social, la economía, y es una técnica, o sea, uno tiene que ir aplicando diferentes mecanismos institucionales, tratando de que la sociedad, que al fin y al cabo somos millones de individuos, ya lo vimos como vos bien decías con la pandemia, uno va tomando medidas, está bien, yo no soy especialista en el tema, pero, para ser un ejemplo, ¿no? Y voy viendo cómo reacciona la sociedad. Esto no es un ajedrez, ni es un ajedrez con todos los movimientos complejos que tiene, muchísimo más fácil que una sociedad. Entonces, uno, más allá de que la economía tenga numeritos, somos personas, ¿no? Bueno, pero si el diagnóstico es tan claro como lo que planteas, y la gente lo entendemos todos. No sé si lo entendemos todos, ¿eh? ¿No? No, yo creo que no. Pero bueno, eso es una opinión subjetiva, ¿sabes? Bueno, voy a decir que mucha, hablando de por ahí esta población que son los oyentes, pero que están acostumbrados a escuchar. Ah, bueno, ahí sí. Ahí sí con este tema. Pero es verdad, hay sectores que están presionando para que haya devaluación, hay que decirlo, sumémoslo a la cuenta de esto. Siempre, ¿no? El dólar es insuficiente, volviendo a hablar de Calario Ortiz, digo, esa diferenciación entre la divisa y el peso argentino, y además esto, la cantidad de pesos que irían a la compra de dólares generaría una corrida. Ahora, ¿cuáles son las medidas que se podrían tomar con este diagnóstico que vos decís coinciden todos los economistas? Bueno, mirá, hay varias medidas que entiendo que... A ver, es larga la pregunta, porque en realidad, uno cuando vos me preguntaste ¿se puede desdolarizar la economía argentina? Bueno, prima facie, yo te diría que no. Diríamos, ¿por qué? Porque, como te decía, si desdolarizar es liberar el mercado y que nadie quiera comprar dólares, o incluso que haya resquicios como el dólar blue, el dólar mep, el contó con liqui, y nadie los compre, sería raro que encontremos la solución a, como te decía, un problema que tiene más de 200 años. O sea, Rivadavia, cuando tomó el empréstito Baring, trajo libras a Argentina, emitió pesos a cambio, los pesos fueron contra la libra, o sea, tuvo una corrida, básicamente, todos compraron libras y quebró. Entonces, de ahí en adelante la historia es siempre la misma, ¿no? Con el tema de las divisas. Entonces vos me preguntás ¿qué medidas? Bueno, ya hay, tiene que haber medidas de estímulo y medidas de, digamos, de estímulo para que vos vayas al peso, y medidas, al fin y al cabo, coercitivas, como es el control de cambios, ¿no? En cuanto a medidas de estímulo podemos decir que hay varias herramientas hoy para que un argentino ahorre en pesos. Desde los bancos, lo más conservador, que es un plazo fijo UBA, que es un plazo fijo que sigue la inflación, entonces uno no va a perder contra la inflación, así como fondos de inversión que conservadores o más arriesgados que invierten en bonos argentinos, que invierten en acciones argentinas, que en muchas etapas muy largas le han ganado al dólar, en otras etapas no, pero, diríamos, son una buena alternativa de ahorro. Entiendo que mucha gente dice bueno, yo necesito el dólar porque me quiero comprar una casa. Bueno, dólares lamentablemente Argentina no fabrica, entonces no están. Entonces tenemos que entre todos ir tratando de construir alternativas de ahorro, alternativa de inversión, también, como te decía, parte del debate y es lo que se va a ir adaptando o se va adaptando al tiempo siempre mixto, es los pocos dólares que puede llegar a haber disponibles, bueno, ¿cómo los utiliza el central? Hace un cupo de 200 dólares, interviene en el mercado paralelo, alguna literatura, no voy a hablar de discusiones que se pueden dar en el gobierno que desconozco, alguna literatura de la historia argentina se puede doblar el tipo de cambio, o sea, que haya un tipo de cambio financiero y un tipo de cambio comercial, bueno, e insisto, es la moneda, así como el peso, cualquier moneda, el dólar, son monedas, la moneda se construye de forma coercitiva, son monedas estatales, el Estado es el que le impone, le impone a través de varios recursos, por ejemplo, en Brasil no podés abrir una caja de ahorro en dólares en un banco, ¿no? Todos dicen, ay, en Brasil, en Brasil nunca ves un dólar, bueno, porque no te dejan, o sea, no te dejan abrir una caja de ahorro en dólares, entonces vos decís, bueno, mirá, ¿qué pierna sería en Argentina no poder abrir caja de ahorro en dólares? Que sea, ellos lo que tienen es una caja de ahorro que vos deposita, supongamos, deposito en pesos, sigue al dólar, pero cuando retiro por ventanilla, retiro pesos, es decir, mirá qué buena idea, apliquemos eso, y querés aplicar eso y de repente se pudre todo, generás una corrida, entonces, por eso te digo, los que tienen las herramientas más profundas para ver cómo se está comportando el mercado en temas cambiados es el Banco Central, ¿no? y digamos, en él tenemos que confiar. Herramientas hay varias y hay que ir testeándolas y está en criterio del Central ver cuándo los aplica. Lo que yo me interesa mucho transmitir es que no existe esa situación de, bueno, también tenemos la salida liberal, yo les digo cuál es la salida liberal, la salida liberal, la salida liberal es hacer un ajuste tan grande, un ajuste tan grande que nadie puede comprar dólares, es buenísimo, diríamos, no tenés para comer porque ellos dicen hay muchos pesos dando vuelta, entonces, ¿cómo hacemos? ¿cómo sacamos los pesos? Bueno, no los emitimos, no gastamos, no aumentamos los impuestos, no bajamos, no aumentamos el gasto público, no le pagamos a los jubilados, no hacemos sobra pública y vas a ver, nadie compra dólares, bueno, nadie compra dólares porque no tiene para comprarse un paquete de fideos, mirá si va a comprar dólares, entonces, piensa la salida liberal que no funcionó como Macri, lo intentó Macri en los últimos cuatro años, nos mató de hambre y sin embargo el dólar lo devaluó y sin embargo, exactamente, no alcanzó, tendría que... Es evidente que hay medidas concretas como vos decías recién sobre el tema de las cajas de ahorro en dólares o por ejemplo desdolarizar la compra-venta, sería algo fácil desdolarizar la compra-venta, ¿no? No lo tengo claro que sea fácil, porque... Claro, porque el tema de las compras y ventas en negro, ¿no? Esto es el... No, no, la compra-venta es privada, entonces, vos me decís, bueno, la compra-venta tiene que ser en pesos, vos me transferís los pesos y yo voy al mercado para el y compro dólares, y es el mismo efecto, diríamos. Así que, y si yo tengo en la cabeza el precio... Mirá, te voy a dar un ejemplo de... Más allá de que yo soy un tipo que estoy a favor de las regulaciones cambiarias, totalmente a favor, pero para ver las dificultades, ¿no? En un momento en Venezuela prohibieron publicar en los diarios el precio del dólar paralelo, porque en un momento escaló, no como acá, o sea, el dólar paralelo estaba a 5.000, ¿no? Y todos los precios se regían por ese dólar paralelo, otro escenario completamente diferente, y empezaron a publicar el precio de la lechuga a los dólares, los diarios. ¿Cómo el precio de la lechuga? Es el precio de la lechuga, es el precio de la lechuga. Entonces, digo, más allá de que... Claro, te entiendo. Por eso te decía, es una construcción social, las instituciones, la moneda también, digamos, y las regulaciones también. Uno podría, por ejemplo ahora, sabemos que si todos nos quedamos en nuestras casas, vamos a bajar muchísimo la tasa de contagio y vamos a bajar incluso las muertes. Se dijo, volvemos a fase 1 y no funcionó, porque la gente no quería. ¿Y qué vas a hacer? Digamos. Es muy complejo. Pero bueno. Pero bueno, nos tenés que dar una... Jugate con una, te lo pido por favor, estar aislado. ¿Con una qué? ¿Y cómo se avanza? Vos ponele, hagamos este escenario, por favor, se entiende que es una suposición. Pero ¿qué decisión tomarías vos? ¿Cómo podríamos avanzar en este proceso? Digo, se habla del mercado de capitales en pesos, pero vos lo contabas al principio incluso. Pero la verdad es que para un pequeño ahorrista que tiene un dinero en pesos, no conoce eso, no conoce más que el plazo fijo. Hay un trabajo de comunicar, digamos un poco... Hay un trabajo de comunicar que tenemos pendiente, que me parece sumamente importante. Hay una encuesta del Banco Central, que es muy buena, del 2017, que indica que el 8% de la población no sabe calcular la tasa de interés. Entonces, el 8% sabe calcular la tasa de interés, el 92% no. Está perfecto, porque en realidad, digamos, ¿por qué debería saber la gente calcular la tasa de interés? El asunto es que cuando uno dice, bueno, yo subo la tasa, entonces estimulo a la gente que vaya a los plazos fijos en vez del dólar. Para mí no existe eso. O sea, la gente compra dólares porque es la moneda soberana mundial, es el Messi de las monedas, y nosotros somos el 5 de Cambaceres. Entonces, no importa qué barato esté el Messi versus el... Perdón, el 5 de Cambaceres versus Messi. Vas a elegir a Messi, no importa, aunque compres el 1,01 el 0,01 el pase de Messi antes que el pase entero del 5 de Cambaceres. Entonces, me parece que... Es una gran innovación que hay que cambiar, es difícil. A ver, no, no, y además, igual creo que se puede avanzar mucho en el tema de bancarización. Lo vimos también con la pandemia. Hay un gran porcentaje de la población que no está bancarizada, que no utiliza los servicios bancarios, que los desconoce, que le da temor, y ahí me parece que desde los bancos públicos tenemos mucho trabajo por delante, desde... incluso desde el Banco Central, ¿ok? bancarizar a la gente, explicarle que con un plazo fijo lo ponen UBA y está bien, el dólar se dispara, pero va a poder seguir comprando la misma cantidad de bienes que compraba. O sea, no va a perder en términos de poder adquisitivo. ¿Bien? O sea, vos estás diciendo, para que el otro escuche, el UBA no es el tradicional. Vos decís que la gente no está usando el plazo fijo UBA y sin... toda la gente usa el tradicional, un noventa y pico por ciento del plazo fijo son tradicional y casi nadie deposita en plazo fijo UBA siendo el plazo fijo UBA el que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo, ¿no? Entonces, eso yo te da la pauta de que no es que la gente tiene miedo de perder contra la inflación, porque si no, compraría el plazo fijo UBA, no compraría el plazo fijo común. Pero hay una cuestión de costumbres muy fuerte, ¿no? Y bueno, y creo que me imagino que el gobierno estará discutiendo, bueno, salió a la luz, ¿no? Que está discutiendo, bueno, cómo va a avanzar con el tema de... Quizás, a ver, con el dólar paralelo puede ser dos cosas. Pueden salir los organismos públicos del Banco Central a tratar de intervenir en el mercado paralelo para estabilizarlo o para, al revés, para generarle volatilidad. O sea, que a veces el dólar esté 200 y a veces esté 90, el dólar paralelo, una decisión del central a ver si empieza a intervenir, ¿no? En ese mercado y de forma de desestimular de cierta forma el arbitraje con el dólar a 200. Lo que tiene que tratar el Banco Central es terminar con el estímulo a que la gente compre 200 dólares para venderlo en el mercado paralelo. O sea, que te lo vengas a 100 y venderlo a 120. Entonces, o bajas en el... que lo iba a prohibir, o por lo menos lo de lo... Depende quién del gobierno. Claro. Por eso no tengo claro. ¿Está listado o claro? ¿Cómo anda, Julián? Hola, Julián. Todo esto que vos planteás, ¿hay una condicionalidad con un futuro acuerdo del Fondo Monetario? ¿Cómo lo ves ese panorama? Desconozco, la verdad. A ver, si te digo, hablo a boca de jarro, porque nunca estuve de una mesa del Fondo Monetario. Creo que ya fue una ventaja muy fuerte que Cambiemos nos deje el control de cambios establecido. Deja un presidente muy fuerte que un gobierno neoliberal haya tenido que establecer un control de cambios. Si me preguntás a mí, ¿qué le...? Acá hay una contradicción muy fuerte entre los intereses del FMI los intereses los acreedores y la ideología que tiene el FMI tiene los acreedores. El FMI y los acreedores son ideológicamente liberales. Eso creo que coincidimos todos, ¿no? En términos económicos. Sin embargo, si ellos quieren cobrar y si el FMI quiere que Argentina pueda mantener un programa estable, después discutiremos, ¿no? Las medidas de ese programa que ya sabemos que van a ser complejas con el FMI, ¿no? Pero si el FMI espera que Argentina o que pague o que sea una referencia estable en la región o que no genere un cataclismo financiero tremendo en la región, cualquiera sea las cosas que pueda creer el FMI, en ninguna entra la libertad del mercado cambiario para que esto funcione. Me parece que ya todos, incluso, a ver, si yo soy un acreedor, yo como acreedor preferiría que tengas un cepo porque vos me tenés que pagar los dólares a mí, no que salgan por la ventanilla de los grupos económicos o de las clases altas argentinas que compran dólares. Así que, ahí hay, pero hay una contradicción interna de ellos, ¿eh? A ellos les cuesta verlo. Esto que acaba de decir es clave, me parece. Y lo del contado con liquid, porque, escúchame, no seamos sonsos, o la sobrefacturación en las importaciones, todavía sigue habiendo mecanismos para que se lleven los dólares afuera. ¿Esto es así o hay que desestimarlo? A ver, a ver, el contado con liquid es un mecanismo que no quita reservas al Banco Central. Es una operación entre privados que un privado que tiene dólares afuera se los vende, olvídense de todo el mecanismo de las bonos, las acciones, todo eso que dificulta la comprensión, pero básicamente es, yo tengo dólares en una cuenta en Nueva York, vos tenés pesos en Argentina y me querés comprar los dólares en Nueva York, bueno, hacemos esta operación y yo te estoy vendiendo los dólares y quedándome con tus pesos. Entonces esos dólares nunca pasaron por Argentina, nunca hubieran pasado por Argentina tampoco y son ese precio, 120 supongamos, que incluso es un precio que es un mecanismo que nosotros lo vemos para fugar, porque hay un argentino que pasa a tener un depósito en el exterior, pero por otro lado hay otro argentino o un extranjero que pasa a tener depósito en pesos en el interior, o sea, si yo fuera una empresa multinacional o una pyme, supongamos que soy una pyme, más o menos grande y tengo un depósito en el extranjero, 10 mil dólares y los quiero traer para pagar sueldos, a ver, si me los pagás a 70 pesos, difícilmente, es un estímulo muy bajo para que yo traiga los 10 mil dólares, que te los pague el oficial. Bueno, los traes por el mercado de Contó con Liqui, ¿ok? Entonces, ¿a quién se los vendo? Otro argentino, entonces, que quiere tener dólares afuera. El Contó con Liqui también es un mecanismo para que las empresas traigan, ingresen, ¿no? Financieramente al país, lo que es inversión extranjera directa, o mismos argentinos. Para vos, el Contó con Liqui no es tan dañino como se lo presenta a veces. No, para nada, y es más, me parece que es un mecanismo donde, es un mecanismo institucionalizado, después uno lo puede restringir, ¿no? Puede decir, bueno, tenés que esperar X cantidad de días para comprar y para vender, ahí tenés otra medida que puede hacer el Banco Central, por ejemplo. Facilitar, no sé si escucharon hablar del parking, el parking es días que tengo que esperar para vender los dólares en el dólar MEP, o el Contó con Liqui. Eso, el Banco Central, por ejemplo, es una regulación que entiendo yo podría quitar para estimular la venta de dólares en el mercado paralelo, ¿no? Esto no es estimular la compra, ¿eh? Es estimular la venta, que si yo tengo unos dólares encanutados, como casi todos los argentinos de clase media que tienen dólares encanutados, y quiero cambiar el auto, me quiero comprar un terrenito, porque el dólar paralelo subió, hoy, ¿cómo hago? Es complicadísimo. Bueno, entonces, un mecanismo sería lo que es el dólar MEP o Contó con Liqui, más o menos lo mismo. Habilitárselo a la gente común, por así. Habilitárselo a la gente común para que pueda ingresar los dólares, para que los tenga declarados, para que estén en el circuito formal. Entonces, el Contó con Liqui y el dólar MEP son un circuito formal, institucionalizado, regulado, que permite que el Banco Central y las diferentes instituciones bancarias, etcétera, etcétera, pueda intervenir en ese mercado, pueda regularlo, que los que tienen dólares declarados puedan seguir teniendo los declarados. Si uno restringe mucho ese mercado, el riesgo que tiene, ¿viste? Todo lo que les digo es, tiene un poco de cal y una arena, o sea... No, no, es que se entiende, Estalilado, son herramientas, no son ni de derecha ni de izquierda, son herramientas... Exactamente. Bueno, nos estamos quedando sin programa, te vamos a volver a molestar, porque la verdad que además de haber sido muy claro, me parece que es un tema muy importante y que queda tapado por un montón de cuestiones, lo económico... Ahora, mi gusto es la piedra angular de todos los problemas de la Argentina, así que... de todos los problemas económicos. Y bueno, me exageré, ¿no? tenemos la desigualdad, tenemos la pobreza, pero bueno, es un problema, tienes razón. Estanislavo, muchas gracias y ojalá no sea la única vez ni la última vez. Una vez. Cuando quieran. Gracias. Gracias.